Bienvenido Nelson. Bella tarde para todos ustedes. ¿Qué cuentan? Muy bien, qué linda la conversación con Martín Jaite. Sí, lástima, se cortó. Sí, 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 pero qué interesante. Además, un valor interesante. Un chucho que se retiró prematuramente del tenis. Sí, gran jugador. Gran jugador. Y mejor organizador. Ya lleva 21 años de torneo ATP en Buenos Aires y va a ser ATP 500 probablemente a partir del año que viene. Realmente. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, Nelson. ¿Todo bien? Yo en realidad muy enojado. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Estás enojado. El enojo es parte de tu vida. Sí, pensá Nelson, pensá que hoy me lesioné la pierna. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pedaleando. Estamos necesitando un médico. Estaba pedaleando en casa y de repente, claro, estaba haciendo cosas para el programa. Sí, sí, sí. Y de repente tomo mucha velocidad y le pifio al pedal. Sí. Y el pedal me rebana. ¿En serio? Parte de la tibia. ¿En serio? Me fui a bañar, no vi sangre. Me fui a bañar y cuando salgo de la ducha veo todo sangre. ¿Todo sangre? Pero no estoy enojado por eso. Eso es un condimento. Claro. Estoy enojado por este gobierno recibiendo a Maduro en el... Bueno, por supuesto. Eso. Eso me enoja y mucho. Por supuesto, efectivamente. Así que vamos a tener el 24, vamos a tener... Así que... Hay que jugarle... Perdón, ¿no? Buenas tardes. Hay que jugarle al corte. Claro. Porque ayer te cortaste el dedo. Ayer, mirá. Mirá. Ayer lavando la tacita... Mirá. Sí, el torpe es el 120. Ah, te cortaste el dedo. El corte, dije. Ah, el torpe. El corte. Nacho Ortelli de torpe no tiene nada. Sé que la radio está muy preocupada. Claro, claro. Mirá vos. La radio está muy preocupada. Y porque dice, lo mandamos a Nelson a Ucrania, a Nacho Ortelli a una bicicleta. Sí, sí. Está poniendo en riesgo la vida de los conductores, no, por favor. No sabemos dónde está Jonathan y Lucas. Sabés, Nelson, estando al frente de Pan y Circo en estos días, descubrí un Wallman, Farinela exagera, dice, Wallman, si pasan 7 minutos y no hace un chiste, no es Wallman. Muy bueno, muy bueno. Yo descubrí un Wallman constantemente chistoso, lo cual es bueno para un equipo. Es muy bueno. Es un niño. Es muy bueno para su vida. Es un niño. Es muy bueno para su vida. Tener humor es una cosa muy importante para la vida. Sí, sí. Es bueno que lo tengan los demás también, ¿no? Porque no me queda deslizados. Sí, bueno, 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 por supuesto. Pero tener humor... Bueno, pero desfestejamos los chistes. Claro. Nosotros les aplaudimos los chistes. Claro. Totalmente. Así que cuando venga el pásalo va a poder hacer una dupla con Ariel y todo eso. Claro. El otro Ariel es... Es que se debería quedar en el pásalo con Ariel porque tiene un humor bastante particular. Totalmente. Es el profesional, me está retando que... Se acerca el micrófono. Pero el humor es un elemento muy importante en la vida, ¿no? Así que muy importante en la vida. Vivir enojado en la vida es un hecho tóxico que afecta a la salud y es desgraciado. De uno mismo y del entorno, ¿no? De todo. Lo mío, como dice Shelly Neck, fue humor a primera vista. Qué bueno. ¿Verdad quién cito? Hay gente que sigue. Por favor. Sí, sí. Sí, sí. Pero es una cosa muy importante. Una de las anotas más interesantes de mi vida, cuando yo hice la beca de periodismo político, me tocó ser interno y pasante de la NBC, en Nueva York, en Today. ¿No? Ese show legendario, ¿no es cierto? Claro. Que es una cosa, una monstruosidad. Y entonces, por supuesto, yo llegué el primer día y estuve un mes y medio el primer día para ver cómo estaba ahí el productor ejecutivo. Entonces, me dice, bueno, quiero hablar con vos cinco minutos, ¿no? Entonces, me dice, bueno, uno cree, bueno, cinco minutos, qué sé yo, me preguntará qué hago, qué hice, qué no hice, a pesar de que tenía el currículum. Y me dice, mira, nada de preguntarte de lo que hiciste, además porque acá estás para aprender, así que no me interesa tanto lo que hiciste como lo que puedas aprender acá, ojalá puedas aprender mucho. Entonces, yo digo, sí, por supuesto, solamente dos preguntas, dos preguntas. Primero, ¿cómo te llevas con la gente? Sí. Sí, claro. Acá, gente que se lleva mal con la gente, no queremos. Así que si te llevas mal con la gente, te pasamos otro sección y demás. Es una bárbara. Y segundo, ¿cómo es tu humor? Digo, yo tengo buen humor, fantástico. No siempre tenés buen humor. Me dice, porque además me dice, ahí había que llegar a las cinco de la mañana. Claro, hay que estar de buen humor. Una mañana, estás de mal humor, tenés un problema en tu vida. Así que siempre me acuerdo. Claro. Igual Nelson, ahí déjame disentir con esta persona y obviamente responder a tu indicación. Una cosa es tener humor, con tus compañeros compartir momentos graciosos. Y otra cosa es no enojarse. A mí, la verdad, yo puedo tener un buen día, reírme de lo que pasa acá al aire, pero enojarme con lo que hace el gobierno. No, enojarme con lo que hace quienes nos gobiernan. Yo lo entiendo, ese tipo de enojos, lo tengo con vos. Yo hablo del enojo de lo que es la relación interpersonal. Ah, claro. El maltrato. El maltrato, ¿no es cierto? Es el elemento. Por eso digo, en general, yo no me enojo. Lo cual no significa que a veces uno no tenga una discusión con alguien, pero terminó la discusión y se sancó. Ya está, totalmente. No, 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 yo hablo del enojo en la relación interpersonal, cosas que te enojan todos los días, obviamente. Sobre todo en la Argentina, pero también esas personas que tienen, viste que hay personas que viven enojadas con la vida. Sí, claro. Esas son personas tóxicas en un equipo. Totalmente. Y aparte, cuando vos estás enojado con la vida, comételo vos. Claro, claro. Es tu vida. No estás enojado con tu vida. Estoy de acuerdo. Hace lo que quieras vos, si querés. Digo, a ver, es tu vida, malgazala. Sí, pero no maltrates al otro, no te enojes con el otro, no cargues tu frustración en la del otro. No le eches la culpa al otro. No le eches la culpa. No agredas, no agredas eso. Hay un tema, sobre todo en nuestro medio, no es porque sea exclusivo, sino porque es a veces lo que más trasciende. Hay un estereotipo de trabajo en el medio, la radio y la televisión, el cine del estrés, de la cosa, del grito. La corrida, la corrida permanente. De la verbalización del error y no del elogio. Y que si yo te tengo que decir algo, te lo tengo que decir de mala manera, gritar, hay un estereotipo. Pero perdón, exceda el número porque el maltrato existe desde antes de minutos a minutos. Sí, sí. Es cierto. Entonces, ni siquiera había ese estrés. Pero estaba como instalado que un conductor podía maltratar al aire a un conducta. Pero ahora ocurre, ¿eh? Como dice Nelson, ahora se conjugó todo y ahora de repente está el tema del número, está el tema del maltrato, de conductores a veces que se enojan con lo que les está pasando y lo vuelcan sobre su equipo. Bueno, por supuesto. Pero el tema del maltrato, yo coincido con lo que dice Ariel, ahora se exacerbó. Pero el maltrato, uno cuando ve las películas, ¿no es cierto?, que grafican lo que pasa en los medios, esto es más, porque todo lo que ve es el maltrato. Claro. El maltrato, el maltrato, el grito y demás. Y que existe. Y digo, esto no conduce absolutamente a nada. Al contrario, es algo claramente detrimental porque te inhibe, te malquista. O sea, yo cuando me voy de acá, en una actividad como la nuestra, en donde la creatividad es lo fundamental. Y para estar creativo tenés que estar en un medio, cómo me gusta estar acá y con esta gente, ¿no es cierto? Totalmente. Y además eso también se transmite al aire. Absolutamente. Si vos no estás cómodo en el equipo de trabajo, eso se transmite al aire. El micrófono, la cámara, lo agarran al toque. Sí, 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 experiencia de, que uno ha sabido, ¿no?, de equipos en donde el conductor no se hablaba con la conductora, o viceversa, o con el columnista, además, es una cosa absolutamente insostenible como tal, ¿no? Sí, sí, pero aparte pierde espontaneidad, se siente mal, no funciona. No, no, totalmente. Y en el cine a veces que ocurre, ¿no? Así que... Ah, si hay uno que se pone al lado, se sienta y empieza a comer pochocro, es un... Sí, es horrible. Y hace el ruido. Sí, 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 es horrible. Crunch, crunch. Totalmente. Te anticipa la escena porque se le imagina. Sí, 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 sí. Le suena el celular. Vos decís en el cine la película, no los que se sientan. No, 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 al margen de los que se sientan, digo, pero los que trabajan en la película, actores, actrices, en todo el andarivel del espectáculo. No, y aparte, históricamente, vos tenías que bancar porque vos decís, este es así. Sí, claro. No importa que sea así, a mí no me maltrate. Claro, totalmente, no, no, mira, es una estrella fenomenal, así que te va a... Y aparte tiene tanto poder, tiene tanto poder, que si es un error imperdonable, debe tener autoridad como para sancionarme, o sea, no hace falta maltratarme. Bueno, obviamente. Eso ha costado muchos trabajos, ¿eh? Mucha gente decía, no me gusta fulano y alguien que pudo haber sido una estrella, así que sácamelo de acá. Y vuela, eso es una cosa muy fea, ¿eh? Bueno, también mucha inseguridad con respecto a eso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Si alguien no te gusta, sácamelo, es porque vos sos inseguro en tu trabajo y en lo que estás haciendo. Totalmente, pero ocurre. Por eso digo, a propósito del humor y demás, no es la industria. ¿Hachos va a pedir que yo no esté este mes y mirá? Claro, mirá. Mirá, además, encima de hacer una columna de música. No me voy a dejar con su mirada, dije, de ninguna manera quiero el señor Wallman. Y mirá, me lo tengo que bancar. Totalmente. Acá y en el pase. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si lo pudiéramos multiplicar a Wallman, sabés que sano sería todo. No, muy bueno. De ese punto de vista, una vez yo lo hablaba con alguien, no sé por qué una vez me invitaron. Los reality representan la apología de eso, digamos, de la mala convivencia y el maltrato, porque si no el reality no se les ha sentido. ¿Sabes que me hace mal, hablando del reality, y esto lo... Me hace mucho mal ver imágenes en Gran Hermano de maltrato. Cuando escucho a un participante gritarle, hablarle mal, faltarle al respeto, la verdad es que cambio. Cambio porque me hace mal esto que dice Nelson de el maltrato. ¿Por qué tener que soportar maltrato abiertamente a cabo de qué? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, no solamente... Sobre todo Alfa con Ariel, por ejemplo, el chico que entró último. Pero no solamente los reality, vos sabés que hasta hace poco en la televisión generaba a los productores o hacía que se peleen los panelistas a los gritos porque creían que era lo que vendía. Bueno, claro, claro. La gente no quiere eso, porque ya lo tiene en el día a día. Ahora que vendés la tele para entretenerte, para disfrutar, para ver algo que te pueda informar, no precisamente para ver lo mismo que vivís en tu día a día. Intratable será la apología de eso. Es decir, un programa de televisión que fue exitoso en su momento. Sí, claro, muy exitoso. Que se llamara intratable. Es la apología de lo contrario que vos tenés en una discusión. Que ahora vuelve. Ahora vuelve. Están haciendo un piloto ahora, van a ser los dos conductores, el que más guste. Sí. Un programa en donde, efectivamente, en donde, Ignacio lo vivió, el productor llamaba... Bueno, necesito que haya una riña, no una discusión, porque si no esto no tiene... A mí, Nelson, no me pasó que me dijeran eso, ¿eh? Sí, sí, yo conozco a alguno. Sé que puede haber ocurrido cuando yo estuve. Es más, te digo, la etapa final de Intratables... No, fue otra. Para mí faltó discusión. Para mí esto que, en ese momento, de hecho, pasamos muchos meses hablando de la guerra en Ucrania, y acá en Argentina estaban pasando cosas potentes, y tal vez hubiéramos necesitado hablar más de eso y no tanto de lo que pasaba en Ucrania, no porque no fuera importante Ucrania... No, 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 pero para el tipo de programa no era Ucrania el tema. Para el tipo de programa el tema no era Ucrania. Pero a ustedes, les pregunto a todos, ¿les ha pasado de un maltrato así laboral? Sí, sí. A mí en televisión, sí. En la radio nunca jamás. Yo nunca lo sufrí, pero sí, en algún momento puedo decir, hablar con alguien, decir, no, mirá, así no, no podés tratar a fulano así o a mengano así, no, por supuesto. Y hay un tipo de maltrato en tele, Nelson, vos sos un conductor de primera, jamás te ha pasado, o tal vez no te pasó, pero hay un tipo de maltrato que tiene que ver con el espacio que te da el líder del programa. Entonces vos de repente... Puede ser destrato. Claro, vos decís, bueno, mirá, venís, Nacho, me decís, che, Nacho, tengo una bomba. ¿Cuál es la bomba? No, que Mimi se peleó con fulano y yo te digo, mirá, no es tan bomba, está bien que no, digo, si no te... buscá otra cosa, buenísimo. Ahora, si vos venís y decís, mirá, Nacho, tengo una novedad de Susana Jiménez, y yo agarro y te ninguneo, hago tu tema, también es un maltrato. Sí, claro, claro. Porque vos trabajás, busca la información, la conseguís, eres un maltrato. Por supuesto, por supuesto. No hace falta gritar, insultar, maltratar, explicadamente para maltratar a alguien. No, y absolutamente, y en algunos ámbitos, digamos, laborales, ¿no? De medios a mí me ha pasado, directa o indirectamente, esta cosa de que la tensión, hay un clima tan tenso que todo pasa a tener una segunda lectura. Si fulano te saludó o no te saludó, si te lo cruzaste en el pasillo y te hizo así con la cabeza o no te hizo así con la cabeza. ¿A quién te puso de colaborador o no? Pero vos decís, ya llega un momento que también el clima es tan hostil que genera hasta fantasías, digamos, pero eso termina convirtiéndose, como bien señalaba Nelson, en una cotidiana idea que perjudica, de hecho, el equipo de trabajo, la creatividad, las ganas de ir. Nosotros tenemos la suerte. Trabajos en los que, perdón, como estos, los periodísticos, uno comparte con los equipos de trabajo, con las audiencias, muchísimo más tiempo que con su propia familia. Nosotros tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta, de lo que es nuestra profesión, de lo que estudiamos, de lo que estamos. Y si tenés que trabajar en algo que no es lo tuyo, que no te gusta y que lo tenés que hacer para mantener tu casa y encima te tratan mal o estás en un mal clima. Y cuando vos conoces casos de cajeras de supermercados que no tienen tiempo para ir al baño. Sí, es tremendo, es tremendo. No están haciendo a lo mejor lo que les gusta y tienen que bancarse esas cosas y que después a lo mejor las revisen a ver si tienen algo encima. Sí, sí, sí. Sí, sí. El medio laboral es un tema enormemente importante, ¿no? Repito, y para lo que hace, tiene que ver con el humor también, ¿no? El buen trato para las personas, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Fue una gran lección que yo aprendí en mi vida. Siempre la comento aquella porque era algo que uno habitualmente dice, mira, no lo tengo en la órbita del radar, ¿no? Sin embargo, es un elemento importante. Pero vos habías trabajado acá, allá en Argentina. Sí, sí, yo trabajé 10 años y hice periodismo deportivo. Vos te fuiste allá y cuando llegaste allá te dicen eso, te reciben con esto. Correcto, siempre me acuerdo de esa anécdota. Imagínense, para mí era llegar a una meca. Claro, claro. ¿Cómo fue la segunda pregunta? La primera pregunta fue cómo te relacionás con la gente. Y la segunda es cómo es tu humor. Y con un agregado. Acá te preguntan eso, te dicen cómo es tu humor. No, no, bueno, bueno, aparte de mañana gana el 30% menos. Claro, claro. No, no, no. Aprovechalo. No, pero, por supuesto, digamos, uno, como dice Ignacio, después reaccionás frente a situaciones determinadas, ahí vos te enojas, pero no con las personas. Esto es a lo que me refiero. Yo muchas veces discuto con alguien sobre alguna situación determinada que me pasa, ¿no? Pero se terminó la discusión y se fue el enojo. Y en el ámbito de trabajo, en el ámbito de trabajo, jamás tendría una riña. Puedo decir, mira, yo pienso, hago, pensad. Acá en los medios, grandes medios, hay casos de gente que al productor nuevo, productor o productora, le dicen, anda, comprame cigarrillos. Sí, claro, claro, claro. Y el productor muchas veces es tan periodista como vos, a lo mejor que tenés la experiencia. No es el cadete que, por respeto a los cadetes, que tiene esa función. Pero no es la persona que te pongas. No es la función que va a cumplir en ese equipo. De hacer todos los mandatos. Vos te podés decir, mira, estoy a mil. ¿A vos te jodería ir a buscarme una gaseosa? No, por supuesto. No, por favor. No lo haces hoy, bien pedido. Pero lo hago por... Tenés toda la razón. Si estuvieras abajo, yo también lo haría. Es un tema... Mandarte a comprar, sí. Es un tema muy importante. La otra lección, yo siempre lo cuento, esto no se lo cuento a la gente joven, porque los argentinos en general, la palabra discusión en el español tiene una mala acepción, porque se hace como sinónimo de pelea, ¿no? En el inglés la discusión es el intercambio de ideas. La pelea es el argumento, ¿no? El debate. Y también se me va a poner en esa conversación. Dice, bueno, mira, Nelson, vos hoy estuviste, viste, mañana vas a escuchar. El miércoles te queremos escuchar a vos. Y vas a escuchar críticas sobre lo que vos propongas. Nada es personal. Y se te va a criticar, así como se te va a elogiar, y vas a encontrar muchos noes. Tenés que saber argumentar para defenderlo. Y a lo mejor al final del día, tu propuesta se rechaza. Nada es personal. Y también te queremos escuchar a vos criticar a los otros. Y nada es personal. Terminó la crítica de la reunión de 25 personas, imagínense lo que duraba. Y mirá, esa idea, Nelson, es débil, porque le falta esto, le falta lo otro, le falta lo otro. ¿Qué aprendizaje, Nelson? En ese tono. Terminó la discusión, vamos a tomar un café, un telo que fuera, seguimos trabajando todos juntos. Eso también es una cosa culturalmente poco incorporada a la vida de los argentinos en todos los ámbitos. Porque está ligada a Nelson, me parece, a la competencia. Me parece que en esos términos, como te lo planteaban a vos, te daban la posibilidad de que, aún disintiendo de lo que vos decías, ibas a encontrar contención, ibas a encontrar una propuesta alternativa o superadora a lo que vos querías. Ahora, acá en Argentina está muy ligado a la anulación del otro. Totalmente, a ningún ego. Tu tema no está bien, el mío es el mejor, yo soy el campeón, vos no. Y eso no está bien. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que yo tengo cero tolerancia? Cero. Soy muy sensible al maltrato. Mirá vos. Pero muy. Es algo que yo, que soy cero violento, me genera violencia. Claro, mira. Me ha pasado, te cuento una. No, no, no voy a dar nombres. Me están pidiendo nombres acá. No, claro, mira. Yo tenía 22 años y trabajaba en un canal importante. Mira. Aparte de noticias. Y un compañero que estaba arriba mío, hoy lo aprecio muchísimo, y es muy exitoso, gran profesional y muy buena persona, yo cometí un error y cuando estábamos yendo por un lugar, silencio, 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 yo era nuevo, cuando pasamos por el medio de la redacción, me empieza a tratar de inútil. Me dijo delante de todos los demás que no me conocían. Qué feo. Me hizo tratar horrible. Horrible. Voy a la oficina en la que estaba yo y se va. Yo era contratado de este medio. No, no era efectivo. Efectivo, claro, claro. Cuando esta persona se va, me quedo solo en la oficina y yo como recriminándome, diciendo, ¿por qué soy tan tarado? Me voy a perder esta oportunidad que me están dando, o sea, de estar contratado. Me van a romper el contrato. ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué puse tan boludo? Perdón por la palabra. A los tres minutos que yo me estuve así, diez minutos haciéndome mala sangre. Viene esta persona, gran profesional, yo estaba de espaldas, me da como un coscorrón en la cabeza y dice, perdóname. Perdóname porque yo estuve mal, todos nos equivocamos, yo me he equivocado también como vos cuando empezaste. Y esta persona que está hablando, que tenía 22 años, se da vuelta y en vez de decirle aprecio mucho tu pedido de disculpas, me di vuelta y le dije, estaría buenísimo que esto me lo dijeras delante de toda la televisión, donde recién me trataste de esto y me respondió y dijo, no, mirá, es verdad que nadie sabe quién sos vos, pero todos saben quién soy yo y cómo soy. Se habrán puesto todos en tu lugar, en tu lado. Saben qué, saben qué pasa. Sí, sí, es muy frío. Con 22 años, hoy lo veo y si lo hiciera a mi hijo y diría, ¿cómo le vas a decir una cosa así? Porque eso sí, a lo mejor le está pidiendo un perdón, una persona importante. Sí, sí, sí. Depende de tu laburo y encima lo ninguneas, encima lo retás y me sale. Bueno, pero... Tampoco es grave. A mí cuando mi mujer me pega, te digo, me saca. No, no, no. Tengo tolerancia. No puede estar mal de cinco minutos sin el chiste. Pero no, es un tema, el tema del maltrato es un tema tan incorporado, porque te repito, además, no solamente está el hecho, yo siempre me acuerdo de esta experiencia, ¿no? Porque está el hecho, mira, te van a criticar, nadie te va a despreciar, nadie te va a decir, no, esa idea no. No, te van a decir, no, mira, esa idea no nos parece buena, por... Acabo de decir, no, querido, esa idea, pero por favor, por favor, ¿a quién se le va a ocurrir eso y demás? Hay una cosa despreciativa y despreciativa, es una cosa muy interesante, ¿no? Sí, Alejandro. Yo quiero hacer una subordinada acá, ¿no? Hablando de maltrato laboral, para señalar y prestar, poner el acento en un tema en particular que tiene que ver, es un poco genérico, un poco bastante, cuando las mujeres decidimos postergar la maternidad por el trabajo. Ah, claro, claro. Y finalmente, iniciamos la búsqueda de la maternidad, que seguramente lleva, en mi caso llevo siete años, por suerte, de exitoso resultado, porque aquí está Vicenzo para alegrarme la vida y cambiarme mi forma de ser gratamente. En algunos casos, lamentablemente, eso no ocurre. Y muchas veces, si bien la ciencia acompaña y ayuda, a veces te pasa que en los trabajos no. La que tiene que poner el cuerpo es la mujer, señores. Sí, sí, sí. Ese es un tema muy delicado. Este es un tema donde, aún en los casos, lo digo porque me ha pasado. Lo viviste. Lo viví en carne propia. No en el ámbito radial, donde yo no estaba en esta emisora, estaba en otra, lo digo, en Radio Mitre, donde me han sabido acompañar, incluso en un embarazo después, de altísimo riesgo. Yo estuve prácticamente todo mi embarazo en reposo. Con lo cual, de la noche a la mañana, hipertensión gestacional, yo trabajaba con Alfredo Leuco en ese momento, quien lo entendió perfectamente, y fue un señor. Un maestro. Un señor y estoy eternamente agradecida por eso, a él y a la conducción de la radio en ese momento. Pero en otros ámbitos no me pasó. No, claro que sí. Pasa, pasa. En otros ámbitos se utilizó mis licencias vinculadas a las búsquedas de maternidad, sabiendo de qué se trataba, se utilizaron para encontrar mí profesionalmente. Eso no se hace. Sí, sí, claro que no. Eso pasa. Eso pasa. No se hace porque no corresponde y no se hace por humanidad. Por humanidad. No se hace. Obviamente, porque todos tenemos una mamá. Totalmente. Totalmente, ¿no? El tema más duro de ahí no es lo legal. No, no, claro. Totalmente. Eso es lo que no corresponde. Eso pasa cuando hay una mala actitud humana, y además que es una cosa tremenda que sigue ocurriendo. Y te los encontrás, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchas veces, muchas veces. Por eso es muy, es realmente todo el tema de lo que pasa en lo laboral es impactante. Y los medios lo que tienen, Ariel, es que lo muestra todo eso de una manera muy clara y transparente. Pero a veces exacerba estereotipos malos y los transforma en buenos. Toda esa idea de que vos, para ser exitoso, tenés que ver lo que estás viendo en televisión. No, corriendo, el grito, las cosas, esto y más. Nelson, ¿alguna vez maltrataste? No. ¿Y alguna vez maltratarías? No, jamás. Entonces, ¿te pido un favor? Sí. ¿Podrás levantar el pie del cima mío? Totalmente tuyo, mira hoy, para hacerlo. Hace 10 minutos. Totalmente, lo estaba presionando a propósito. No, es un tema, es un tema... Ya no sé si es chiste o si era en serio. No, no fue verdad. ¿Por qué? Estamos a distancia, salud. ¿Te das cuenta? A ver, Nelson tiene piernas largas, pero no creo que sea esta ya. Yo las tengo arriba de la silla. Totalmente. Pero bueno, forma parte de una gran discusión. Por eso digo, cuando vos ves estas cosas, me acuerdo, no me acuerdo quién me había hecho una nota allá con el primero o segundo gran hermano y demás, que más allá del éxito televisivo. Yo digo, este programa es la apología de la miseria humana, porque en definitiva todo lo que se termina fomentando para que sea exitoso es que haya un conflicto. Tienen 14 personas y tienen que jugar por el presupuesto de la comida. El presupuesto de la comida es lo que más nervioso te puede poner. Primero tienen que poner 14 personas de acuerdo en qué comprar. Les ponen un tiempo para ver cuánto compran, qué compran. Y encima a veces pierden la mitad del presupuesto. No, 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 claro, pero además porque si lo que hubiera fuese una convivencia pacífica, ese programa vuela del aire. Claro. No dura dos días. Y che, no, escúchenme, es lo que pasaba en Intratable, ¿no es cierto? Cuando al productor, vos no estabas, pero le decías a alguno de los personajes, mirá, no, tenés que generar un escándalo porque si no esto no va, ¿no es cierto? Eso forma parte también de la realidad, ¿no? Sí, sí. Realmente que el medio, creo esta idea que si no sos gritón, maltratador y demás, no es exitoso. Ahora se dice picante. Picante. Si no sos picante, fuera. Picante, ¿no es cierto? Afortunadamente hay toda una movida en el sentido de decir, no, mirá, esto del maltrato, no, esto que me grites, no, esto que pasa, esto, afortunadamente hay una evolución. Pero, fíjate vos, lo de Einstein, el productor de cine famoso, era lo que pasaba en Hollywood, es decir, durante decenas de años, que fue aceptado como tal, ¿no es cierto? Sí, que hacían lo que quería. Que hacían lo que quería, que, bueno, tenía que abusar de la mujer, que la mujer, si la actriz no tenía sexo con el productor y demás, se le tonchaba su trabajo. Se le terminaba el casting. Exactamente, formaba parte de todo un estereotipo. Eso pasaba en el cine y pasaba en empresas también. Sí, claro. ¿No es cierto? En el teatro, en el ámbito central. Casting sábana. Casting sábana, es un gran tema. Bueno, muy bien. Falta el humor, el chiste que tenía. El chiste del cierre. El cierre. Que no valió el de los zapatos porque era mentira, no era un chiste. Sí, sí, sí. ¿Puede ser uno como los de Carlos? Sí, más bien. No, mirá, ya viene con más. Viene, está tomando terreno. Igual es malo. Muy bien. Agarró confianza. Ayer tuvo éxito, tuviste éxito. Ayer la gente en la red estaba. Este es malo. ¿Y usted a qué se dedica? Trabajo con pendejos. ¿Usted es docente? No, depiladora. No, es malísimo. Es malísimo. Chao. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.